Esta cruzada por la salud, que está el gobernador presente, porque siempre nos los ha pedido y manifestado a todos los presidentes municipales de Chiapas, la salud es primero. Si se favorece la erradicación de barreras culturales, específicamente en la relación entre el personal de salud y las parteras tradicionales, el resultado será óptimo para la salud materna. Tenemos que aquí para adelante no soltar las riendas de esta estrategia y poder seguir avanzando fuertemente en revertir esos ochornosos lugares que traíamos en Chiapas y poder unir esfuerzo todas las instituciones que forman el sector salud. También agradecemos a que somos capacitadas para hacer mejor nuestro trabajo y así entregar nuestro conocimiento a todas las mamás. Las más importantes y los más importantes de esta misión por la salud de Chiapas son, en este caso, para atender a las mujeres embarazadas, estar pendientes del parto, de que el embarazo sea saludable y que también tengan un parto seguro son ustedes, las parteras y los parteros de Chiapas.